Ok, empezamos. 3, 2, 1. Arrancamos el cronómetro para hacer una nueva prueba en mi computador Compact CQ45, el que tiene instalado Linux Mint 21.1 Vera. Ya había hecho una prueba anterior con el entorno de escritorio Cinnamon, sin embargo acabo de instalarle XFCE, que sería la versión ligera de Linux Mint. Tenemos entonces el computador Compact CQ45, que es del año 2013, que tiene un disco duro mecánico de 320 GB, tenemos 4 GB de memoria RAM, y está arrancando el entorno de escritorio XFCE. Ok, el fondo de pantalla con el logo de Linux Mint. Y debe aparecer el menú de bienvenida o la ventana de bienvenida. Bienvenida a Linux Mint, Linux Mint 21.1 XFCE 64 bits. Y voy a abrir el emulador de terminal. Daríamos NeoFetch, Linux Mint 21.1 X86-64 en el Compact CQ45, con un kernel 5.15.0-67. Tenemos 2.163 paquetes de PKG. El entorno de escritorio es XFCE versión 4.16. Y tenemos 609 megas de memoria RAM ocupados. Con Free menos H, dice 605 megas de F menos H. La instalación está ocupando 13 GB de espacio en disco. System de Analyze Time, me daría el tiempo de arranque. Dice que el Startup en 57.7 segundos, el firmware. El cargador en 7.4 segundos. El kernel en 14.2 segundos. User Space en 56.4 segundos, para un total de 2 minutos con 15 segundos. Y aquí están las 10 aplicaciones que demoran más tiempo en arrancar. El primero con 18.3 segundos y la número 10 con 8.4 segundos. Ok, un H-top. Tenemos en este momento los dos procesadores. 7 y 2 por ciento, 4 y 1 por ciento. 89 tareas y la memoria RAM dice 608 megas. Ok, así como estamos entonces, arrancamos Firefox. Creo que es la primera vez que arrancamos Firefox. Vox. Es que y en español, siguiente, siguiente y siguiente. Ok, y abrimos entonces YouTube para correr de nuevo el video de Blender. Blender movie. Ok, y abrimos entonces YouTube para correr de nuevo el video. Ok, y abrimos entonces YouTube para correr de nuevo el video. Ok, y abrimos entonces YouTube para correr de nuevo el video. Dice que se han caído 220 de 819 tramas, 222 de 940. Ok, y así entonces abrimos Writer de LibreOffice. LibreOffice Writer. Ok. 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 office 7.3 puntos 7.2 tamaño de la letra en 44 libre office en linux mint 21.1 vera en el compact seco 45 x fc 4.16 guardamos y aquí sacamos de nuevo un pantallazo imprimir toda la pantalla aceptar y aquí le decimos que lo queremos abrir con gmp aceptar así que ahora se va a abrir gmp para ver esta imagen el editor de imágenes gmp 2.10 el editor de imágenes gmp 2.10 el editor de imágenes gmp 2.10 sí sí gmp funcionando guardamos Guardémoslo en imágenes y lo exportamos como PNG. Ok, tenemos entonces con HTOP, en este momento el procesador está en 60 y 57%, la RAM en 1.57, con LibreOffice. La bienvenida, GMP y el video. Ok, entonces cerramos, GMP cerrado. Bueno, seguiría, cerrar LibreOffice. Entonces, detenemos el video. Cerramos Firefox. Quit. Un último, free menos H, dice 655 megas. 623, 626. Perfecto. Finalmente apagamos para terminar la prueba. Apagado. Listo. Y aquí se debe apagar este LED. Ok, perfecto. Terminamos en 13 minutos con 50 segundos. Voy a ver. Gracias.